En mi corazón, sabes todo lo que siento, me llevo acá adentro, en mi corazón. En mi corazón, sabes alguien que siento, me llevo acá adentro, me llevo acá adentro, te alemán y yo, por cierto, me llevo acá adentro. El abuelo. Yo soy alegría, yo soy alegría de mi corazón.